Hola, soy Marcia. Yo soy chilena. Soy de Iquique, además, Tierra de Campeones. Me encanta lo chileno. Yo soy chilena, bien chilena. Y me encanta el folclore. Bailar cueca, como digo, me gusta mucho. 18 de septiembre, vestida de guasa. He vivido en muchos países, pero en ninguno había encontrado una actividad que me llenara tanto como lo que descubrí durante mis cinco años que viví en Seúl, en Corea del Sur. Y descubrí una actividad con el papel HANJI. He hecho artículos de decoración, lámparas, cuadros. Y la verdad que ellos allá, con la fibra de este papel, hacen hasta ropa. También hacen cuadros. Y los cuadros, en vez de pintura, se usan los trocitos de papel, las fibras. Y si yo no les he dicho qué es con HANJI, yo les apuesto que ustedes van a creer que es una acuarela. Con HANJI, con el material que yo me traje de allá, porque me traje suficiente material, voy a seguir haciendo cuadros. Digo haciendo y no pintando, porque uno hace los cuadros. Y tratar de hacer lámparas. Las lámparas son decoración, pero funcionan, ¿eh? Yo les hago toda la cablería con su ampolletita. Se prenden, se apagan, la corriente eléctrica es la misma. Así que todas las ampolletes, las cosas que me traje, funcionan tanto en Chile como en Corea. He hecho la prueba de ponerle dimmer a lámparas, como la que está con tres florcitas ahí. Que uno, en vez de switch, le pone un botoncito de contacto y tiene distintas intensidades la luz. La ventaja de tener muebles de HANJI no se rompen. Son más livianos de transportar. Tendría como la misma ventaja de la madera sin tener el peso y el cuidado que tiene que tener algo de madera. En octubre del 2011 participé en un festival de HANJI, de los más grandes que hay. Y fui la única chilena que participó y participé con una lámpara. Creación absolutamente mía, le puse el nombre de desierto. Me gané una mención, me la mandaron, está el diploma. Y participé en el catálogo entonces, que fue el producto final del festival. Me gusta vestirme con el traje típico de Corea. Tengo HANBOX y espero tener la oportunidad de poderme poner un traje coreano acá en Chile. Quiero exponer lo que yo hice acá en Chile, compartirlo con mis compatriotas, pero al mismo tiempo no perder el contacto con Corea. Gracias. 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 Gracias.